Música Recibimos al Dr. Valentino Gregoret de ACA Argentina, quien nos comentará sobre herramientas disponibles para lograr máxima eficiencia reproductiva y productiva en rodeos de cría. Bueno, muchas gracias a Red Alimentaria y a la organización por invitarnos a participar de esta jornada. Como bien decía en la presentación, mi nombre es Valentino Gregoret, soy médico veterinario y pertenezco al Departamento Técnico de la División Nutrición Animal de ACA. La idea en esta presentación es poder hablar de las herramientas disponibles para lograr la máxima eficiencia en tanto la parte reproductiva como productiva en los rodeos de crías. Pero antes de comenzar, les quiero contar qué es la Asociación de Cooperativas Argentina, que es una cooperativa de segundo grado, digamos, es decir, que la conforman más de 150 cooperativas de base, que a través de las plantas y de las sucursales están presentes en más de 600 localidades a lo largo y a lo ancho de Argentina. Y a través de esas cooperativas de base, nuclean a más de 50.000 productores. Por supuesto que tal vez es más conocida y su principal actividad es la originación y logística de granos, que conjuntamente con ello tiene toda la parte de fertilizantes, semillas, agroquímicos, y dentro de la rama que nos toca a nosotros, digamos, la parte de nutrición y sanidad animal, digamos, a través de una industria. Como les mencionaba, digamos, de todas las unidades de negocio que tiene, tiene cuatro plantas industriales, una de ellas es la que está ubicada en San Nicolás, en provincia de Buenos Aires, donde se producen alimentos para toda la línea, digamos, de producción, para rumiantes, desde el ternero, hasta el animal a terminación, para monogástrico, tiene la línea de cerdos, tiene la línea de pets, y algunas especialidades como alimentos para peces, roedores, etc. Ahora bien, para meternos en tema, ¿qué es lo que nos pasa en la realidad? Al menos hace muchos años que estamos en un 63%, 63-65% de tasa de extracción de terneros, es decir, de cada 100 vacas que nosotros liberamos a servicio, solo logramos detectar 63 terneros. ¿Y qué es lo que nos pasa en realidad, digamos? Que cuando terminamos el servicio, vamos y hacemos el diagnóstico de gestación, solo tenemos 76 vacas preñadas, es decir, que 24 vacas estuvieron comiendo, alimentándose, igual que las otras 76, y no se preñaron. Desde el momento de la gestación, digamos, hasta antes del parto, tenemos una pérdida de cuatro preñeses, por diferentes motivos, enfermedades, o cualquier motivo que ustedes quieran ponerle, es decir, que llevan a nacer 72 terneros, digamos. Y desde el momento, digamos, que nace, hasta que se hace el destete, perdemos nueve terneros más, digamos, en el periodo, digamos, desde el nacimiento, hacia el destete. Por eso logró, o se logran esos 63 terneros. Tal vez es muy esquemático, pero la idea es poder entender por ahí qué es lo que pasa cuando tenemos 100 vacas alimentando y solo logramos 63 o 65 terneros, digamos, cada 100 vacas, digamos. Entonces, ¿esto qué nos representa, digamos? O sea, cuando vemos esta realidad, tenemos una gran oportunidad, digamos, para trabajar nosotros tranquilos adentro y poder revertir esta situación. Esa herramienta se llama este típer precoz. ¿Y qué impacto tiene, digamos, el destete hiper precoz, digamos, para las vacas o para los vientres? El primer concepto, digamos, un destete hiper precoz es un desleche, digamos, del ternero, o sea, sacarlo de la vaca, de la alimentación, digamos, exclusivamente de la leche, entre los 30 y los 45 días de vida. Y para aquellos vientres que tienen una buena condición corporal, nos permite acortar el servicio, inseminar sin ternero al pie, practicar en tores a 15 meses, disminuir la rotación de vientres, porque esos vientres, como veíamos anteriormente, que no quedan preñados o que pierden sus terneros, van saliendo del rodeo. Yo acá puedo seguir teniendo eso dentro del rodeo. Y obviamente, todo eso me va a permitir reordenar el sistema, reordenar todo mi rodeo, planificar mucho mejor los recursos, porque voy a tener bien delimitados, digamos, cuáles son los periodos de mayor requerimiento, y indudablemente, como lo vamos a ver después, me va a llevar a aumentar la carga por hectárea. Ahora bien, si tengo vientres sin condición corporal, que puede ser una situación de estrés, sea tanto inundación como una sequía, o cualquier causa que haga que yo tenga menos ofertas de recursos, y tenga que tomar la decisión de hacer el tipo de precoz, la desaparición sola de la lactancia me lleva a ese vientre a ganar 700 gramos por día, entonces, indudablemente, va a recuperar la condición corporal, principalmente donde esto lo vemos en vacas de primer parto, digamos, para lograr su segundo servicio, en la cola de la aparición para poder adelantarlas, digamos, para el año próximo, o en las vacas que están criando su último ternero, digamos. Todo esto me va a hacer aumentar los porcentajes de aparición para el año siguiente, ¿no? Ahora, yo les hablo, digamos, de la oferta y de los requerimientos de estos animales, ¿cómo son? Digamos, si yo tendría, yo formulo acá una dieta, cualquiera sea, digamos, en este caso utilicé alfalfa, un silo de maíz y una premezcla vitamínica mineral, podemos utilizar una pastura megatérmica, un sorbo diferido, la pastura que ustedes tengan, ¿no? Lo importante es, bueno, que yo trabajo sobre 9 kilos de materia seca para ese animal con una proteína del 12 y medio y 2,3 de energía, digamos. Cuando ese animal, desde el momento del parto, digamos, el consumo de materia seca, siempre con los mismos recursos, tengo que aumentar el consumo de materia seca para poder lograr ese 12 y medio de proteína y esos 2,3, digamos, de energía, digamos, para el animal. Y ahora lo vamos a ver bien, pero cuando yo desteto ese ternero, vuelvo a reducir, digamos, el consumo de materia seca, ¿por qué? Porque me bajan los requerimientos, digamos, no está generando, esto está formulado, en este caso anterior está formulado para una producción de 8 o 10 litros de leche por día, digamos, para ese ternero. Vuelvo a bajar los requerimientos, sigo manteniendo los 12 y medio de proteína y los 2,3 de energía. Para hacerlo más esquemático, si yo tengo una regla del tiempo, digamos, de los meses desde enero hacia diciembre, con una aparición agosto-septiembre, donde el consumo de materia seca, digamos, aumenta, digamos, en el momento del primer mes de lactancia y el segundo mes de lactancia, luego puedo ingresar al servicio reduciendo el consumo de materia seca porque no tengo el ternero al pie y eso me permite reducir el consumo y a medida que van aumentando o que vamos pasando los meses, restrinjo aún más el consumo de materia seca, manteniendo la condición corporal de una manera muy buena, digamos, sin ningún tipo de problemas, digamos. Esto, si yo saco la cuenta, me lleva a un consumo de 2.800 kilos de materia seca por año, versus un destete convencional, donde ya acá cambio un poco la situación, porque donde yo tengo los servicios, o sea, la vaca también tiene que producir leche para poder alimentar ese ternero, entonces tengo que mantener el consumo de materia seca constante, donde los requerimientos de ese animal son altos, y bueno, como bien le decía, no puedo restringir demasiado el consumo de materia seca, digamos, entonces hay una diferencia de tener una vaca con un destete tradicional a los 6, 7 meses de detectar ese ternero, me lleva a aumentar los kilos de materia seca, digamos, por animal por año a 4.300. Si uno lo lleva, es un 54% menos de consumo de materia seca, que me requiere un destete precoz, o dicho de otra manera, me permite un 54% más de carga, digamos, en un establecimiento, digamos. Entonces ya para ir resaltando algunos conceptos de lo que hablamos hasta acá, el sistema del destete hiper precoz me permite aumentar la carga y aumentar los porcentajes de aparición. Hasta acá hablamos de las madres, qué beneficio me trae para los terneros del destete hiper precoz, y antes de contarles eso, siempre me gusta mostrar esta diapositiva donde muchas veces creemos que todo depende de la leche de la madre, y en realidad lo que yo trato de mostrar acá es que a medida que van pasando los meses, cada vez es menor la participación de la ganancia de peso de ese ternero de la leche, o sea, cada vez depende menos de la leche para su ganancia de peso el ternero, a medida que van pasando los meses. Y bueno, lo que pasa normalmente, un ternero nace como un monogástrico prácticamente, donde tiene su estómago verdadero o el abumazo bien desarrollado, y el resto de los preestómagos, digamos, no tienen un desarrollo, y para ir un animal adulto, lo que genera, digamos, un gran desarrollo del rumen, digamos, y desarrolla los cuatro estómagos de una manera sincrónica, digamos, para poder, para el resto de su vida, ¿no? Nosotros a través del sistema de TeteperCost, lo que hacemos es acelerar ese proceso. Bueno, y bien, acá es donde yo les mencionaba que es donde entra el router, que es el alimento que genera acá, para que lo vean, acá lo tienen en una imagen, es un alimento extrusado, que junto a un protocolo, que después lo vamos a ver, permite un desarrollo ruminal completo del animal para el resto de su vida, y obviamente eso hace que reduzca la lactancia en el animal. Técnicamente, para que lo entendamos, el router dentro del rumen genera dos cosas. Por un lado, por ser un alimento extrusado, flota, tiene un peso específico que flota en el licor ruminal, y toca la pared dorsal del rumen, generando una hipertrofia de las papilas ruminales, que dicho de otra manera, es como un engrosamiento de las paredes ruminales. Y a su vez, por ser un alimento extrusado, tiene una alta degradabilidad en el rumen, que hace que atraviesen las paredes del rumen hacia la sangre, y ese pasaje constante, digamos, de generación de ácidos brazos volátiles, hace que se genere una hiperplasia de la pared ruminal o de las papilas ruminales, que dicho de otra manera, es como que se estiraran o se alargaran las papilas ruminales. Es decir, en términos prácticos, logramos que se alarguen las papilas, y que se engrosen esas papilas, lo que me permite mayor capacidad de absorción en el rumen, digamos, y eso ya le queda para el resto de la vida del animal, digamos. Y bueno, obviamente que la reducción de la lactancia implica, digamos, una rápida recuperación, digamos, de la condición corporal, y esto es algo categórico, digamos, que garantiza la preñez, digamos, o sea, al no tener el ternero, garantiza que esa vaca se preñe. Entonces, repasemos los conceptos que venimos a atacar, el sistema de este tipo de precome permite aumentar la carga, aumentar los porcentajes de aparición, garantizar la preñez, y para el ternero es una adaptación al medio interno de las diferentes circunstancias productivas para el resto de su vida, digamos. Como bien les decía, seguramente se estaban preguntando cómo es ese protocolo de alimentación, y nosotros denominamos los primeros 15 días de estricto corral, donde se hace una alimentación de router, donde va aumentando los gramos por día que van comiendo, a partir del día 9 ya se mezcla con un alimento balanceado que nosotros denominamos arranque ternero, que es un peleteado, siempre en el fondo el comedero trabaja con con un heno de buena calidad de alfalfa, después tengo un periodo que ya no uso para garantizar el consumo del alimento, y después vuelvo a poner, digamos, que ya puedo poner en un portarroyo el rollo a discreción, digamos. Si ustedes ven acá esta tabla, digamos, esos primeros 15 días que son a corral, y después los otros 15 días ya no tienen que ser estrictamente a corral, pueden ser, digamos, pueden ser liberados, digamos, a una pastura o a un potrero y seguir alimentando con una suplementación del alimento balanceado, pero ven que son menos de 6 kilos de router, alrededor de 20 kilos de un alimento balanceado y alrededor de unos 20 kilos de un heno de buena calidad. Y para que lo vean de manera práctica, digamos, cómo se alimenta, lo que bien les decía, digamos, que se pone el heno, digamos, abajo y por encima se coloca el router, es un sistema extremadamente sencillo para manejarlo, la verdad que como está este chico acá es para alquilar balcones y ver cómo los terneros se desenvuelven muy bien, digamos, en el corral, digamos. Bueno, como les contaba recién, la idea es que puedan verlo ahí a través de un video, digamos, estos son terneros que, bueno, que ya tienen un destete y, bueno, ahí se está preparando la alimentación, digamos, para que ellos puedan comer, donde, como les decía muy bien, se coloca, digamos, un heno de alfalfa de buena calidad en el fondo del comedero, se coloca el router por encima y, bueno, luego, una vez que se prepara todo, se larga a los terneros, digamos, a comer y, bueno, de esa forma es como se van al comedero a comer y se acomodan de una manera muy buena, digamos, que la verdad que, te vuelvo a repetir, es espectacular para que lo puedan, lo puedan ver, digamos, cómo se acostumbran los terneros a este sistema de alimentación, la mansedumbre, digamos, y la docilidad. Ahora bien, ya para ir finalizando, en consideraciones finales, digamos, el sacar al ternero a los 30 días de vida lleva a la vaca a bajar los requerimientos, como bien dijimos, de 4.300 kilos de materia seca a 2.800, esto me permite un 54% más, al mejorar la condición corporal y iniciar los servicios de internero al pie, nuestro segundo objetivo siempre es acortar los tiempos, digamos, de servicio para ser mucho más ordenado y lo cual esta medida, digamos, nos trae aparejado, digamos, tener al personal mucho más enfocado, digamos, en la temporada de servicio, lo que nos lleva a reducir las pérdidas, digamos, en ese periodo que es tan crítico, es decir, hicimos la parte más difícil de lograr preñar la vaca, aguantarla 9 meses con la gestación y después lo perdemos, digamos, cuando ya lo tenemos logrado, digamos, y bueno, obviamente que todo esto nos lleva a tener mayor carga por hectárea de animales, elevar el número de vacas preñadas, digamos, en el periodo de servicios y preñar todas aquellas vacas, digamos, que tal vez venían con una mala condición corporal y que no íbamos a lograr una preñez, con este sistema podemos garantizar su preñez, si tenemos un rodeo ordenado, llevar todas las apariciones que teníamos de cola o de cuerpo, ir adelantándolas para el lado de la cabeza de aparición y bueno, para las categorías más críticas, sobre todo, digamos, una vaca que tiene que lograr su segundo servicio, que tuvo su primera aparición, que es donde más alto tiene los requerimientos, lograr lograr preñarla de nuevo, digamos. Y obviamente, digamos, con todo este sistema, digamos, que tiende a aumentar la productividad del individuo, está en concordancia con la salud del ser humano, porque todos los alimentos, digamos, que produce en esta etapa, digamos, son libres de antibióticos y promotores del crecimiento, obviamente que tienen el bienestar animal en su eje central, digamos, por el manejo, la mansedumbre y por cómo se trabaja con los animales, y obviamente el cuidado del medio ambiente porque manejamos mucho mejor los recursos y planificamos mejor todos los requerimientos, digamos, que tienen esos animales, digamos. Y así que, bueno, de mi parte, muchas gracias por su atención, desearles una buena aparición y, bueno, quedo abierto a las preguntas. Muchas gracias. 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 Gracias.